David Peralta representa una especie de ave fénix dentro del béisbol y un símbolo de perseverancia para aquellos jóvenes que sueñan con jugar algún día en las Grandes Ligas. Hoy, ya confirmado como el jardinero derecho titular de los D-Bucks de Arizona, nos habla de su rol y su expectativa para esta 2016. Mira, la verdad ha sido un viaje para mí, un camino muy largo y no ha sido nada fácil tampoco para llegar a este punto donde he llegado. Para mí nunca nada es suficiente, yo siempre trato de buscar mejorar todos los días, cada día, cada año y he luchado mucho para llegar a ganarme este puesto desde que firmé con Arizona, que estaba en Ligas Menores, por un poco tiempo estuve ahí. Y mira, toda esa confianza que me ha dado el manager, todas las cosas, ha sido el fruto, ha sido el fruto de todo lo que yo he hecho, el trabajo fuerte, lo que he cosechado. Y gracias a Dios, este año ya me han dado, me dieron la confianza, me dieron el right field que voy a jugar todos los días, me dieron la oportunidad este año para enfrentar a zurdos también, que el año pasado al principio no fue muy, no me da mucho la oportunidad y me fui ganando la confianza poco a poco cuando me dieron el chance de enfrentar a zurdos en cualquier situación. Y mira, muy contento, de verdad que muy contento y voy a seguir trabajando, voy a tratar de hacer lo mejor posible para ayudar a mi equipo y para hacer las cosas bien. Consolidarse en el equipo grande no es suficiente para Peralta. Seguir avanzando es parte de su plan. Y escuchar a los jugadores de experiencia fue y sigue siendo parte de su rutina. Yo solamente vine a hacer mi trabajo y cuando llegué aquí a hacer las cosas bien y a jugar fuerte y aprender también mucho de los de las, en aquel momento cuando estaban todos esos jugadores de experiencia como Gerardo Parra me ayudaron mucho, Martín Prado, Miguel Montero, en ese tiempo estaba Henry Blanco como coach también aquí y me ayudaron mucho a madurar esa parte y a integrarme a ese nivel de grandes ligas un poco fácil, o sea más rápido. Conexión con el béisbol. Llegó a ustedes por cortesía de Fans Sport, la prenda del fanático. Fondo Nacional del Deporte. En Fans Sport sabemos de estilo deportivo. La calidad superior y variedad de Fans Sport la convierten en la marca preferida del fanático. Búscala en las mejores tiendas y asegúrate que sea Fans Sport, la prenda del fanático. Con tu aporte, comienza el camino a la victoria. Gracias al pago de tus tributos, es posible cada inicio, cada impulso, cada triunfo. Con tu aporte, evitas sanciones y eres parte de los logros de todo un país. Tu aporte es deporte. Fondo Nacional del Deporte.